Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí nuevamente con todos ustedes. Ya saben, mi nombre es Pablo Bernández, 100% colombiano. Estoy con todos para un nuevo video de enseñanza musical para todos aquellos colegas, amigos, hermanos que están siguiendo estos tutoriales en diferentes partes del mundo. Dios los guarde y Dios los proteja de todo peligro y que sigan adelante con la música. En esta ocasión vamos a traer un temita que se llama, un tema muy folclórico colombiano, se llama Palo de Corraleja. De pronto, algunos que están en otros países no entienden mucho este término, pero son fiestas folclóricas, fiestas típicas que hacen en nuestra tierra, más que todo en nuestra región de la costa atlántica colombiana. Este es un porro paliteado, un porro paliteado. Voy a enseñarle la parte de clarinete, tiene muchas partes de trompeta. Voy a enseñarle la introducción y lo que es la parte de clarinete, es lo que es muy corto. Está en si bemol mayor. Si bemol tiene si bemol y tiene un mi bemol. O sea, donde pasemos, donde vayamos a tocar el si tiene que ser bemol y donde vayamos a tocar el mi tiene que ser mi bemol también. Está en si bemol mayor. Ya saben que si bemol sería esta. O aquí. Nada más para hacer lo que hay. Entonces el porro es este, es un porro tapado. Oye, repito. Sería fa, sol, fa, re, si, si, abajo, si. Entonces hacemos re, fa, si bemol, re, fa, si bemol. Esta parte no se la voy a escribir porque esto es de trompeta. Pero se las doy para que se la aprendan, no queda de más. Re, fa, si, la, fa, si, la, fa, si, la, do, si. Entonces hacemos fa, si. Veámoslo otra ahí. Fa, si. voy a hacerla aquí para que la vean aquí agarramos el mi bemol, no lo vamos a agarrar acá aunque aquí suena mejor ok entonces lo agarramos aquí saben que este es mi bemol auxiliar ¿verdad? si, sería fa, si, do, re, re, mi entonces sería fa, si, do, re, mi, re, do, si la fa ok entonces es mi bemol ok, repito ok entonces sería fa, fa fa, fa, sol, la, la, si, si, do, do, si, si, la, la sol, sol, mi, do la última parte la, sol, mi, do, si la, sol, mi, do, si ok bueno entonces ahora viene la parte de clarinete la propia la parte de clarinete seria si, 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 re, fa, si voy a agarrar aquí para que miren más claro que es un si bemol pero ya saben que es acá también si, 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 re, fa, si, 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 re, fa, si, 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 fa, si pasamos del fa Re, fa, re, mi, re Re, fa, re, mi, do Re, fa, re, mi, do Repito Repito la otra parte, desde la La, do, mi, la, la, do, mi, la Y otra parte donde hace Otra vez Ok ¿Está claro? Voy a ver, repito Esa es como si la agarráramos aquí Do, mi, re, fa, re Do, mi, bemol, re, fa, re Ok Ese es todo el tema Entonces Espero que lo practiquen Cualquier cosa me envían un comentario Bendiciones